¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla una vez más en Ash97 y como ya es costumbre en el canal, les traigo el clásico video de nota mensual para que estén al tanto de las nuevas bonificaciones para este mes de abril en Red Dead Online. Así que sin más relleno, vamos a comenzar. A partir de este martes contamos con bonificación de experiencia y dinero por 4 al momento de vender muestras de conejo con Harriet Davenport. Esta bonificación solo durará hasta el día 10 de abril y si vendemos cualquier muestra a Harriet antes del día 10, recibiremos un par de botas Strickland en color negro y marrón. También si iniciamos sesión antes del día 10, recibiremos 5 aceites para armas, 5 zanahorias, 5 reanimadores para caballo, 5 barras de chocolate y el suéter Donegan en color azul para avatar masculino y para chica la falda remangada en tonalidad turquesa. No obstante, no son los únicos bonus que tenemos en el juego, pues también contamos con triple experiencia de rol al momento de obtener cualquier coleccionable, doble dinero y experiencia al vender colecciones, al vender la colección semanal y en el evento del modo libre Huevo de Cóndor del rol de coleccionista. También doble dinero y experiencia en el robo de la Esmeralda de Covington. Para dicho robo ya tenemos una guía para quienes gusten verlo. Ahora bien, Rockstar Games ha actualizado su calendario de actividades, regalos y bonificaciones para todo este mes, así que presten mucha atención para saber qué eventos y demás nos esperan en estas semanas. Como ya saben, todas las series destacadas de PvP estarán ofreciendo el doble de dinero y experiencia todo este mes, no obstante, del día 4 al día 10 de abril tendremos de series destacadas todos los modos de juego en su versión Hardcore, que es sin cartas de habilidad, sin consumibles, etc. Del día 11 al día 17 de abril serán series Hardcore en Saint Denis. Del día 18 al día 24 serán las series Último en Pie y Deporte de Reyes. Del día 25 de abril al día 1 de mayo serán las series de Conquista. A su vez, para incentivar a las personas a jugar, si reunimos tres fósiles en cualquier día de la semana obtendremos un modelo del sombrero Lister en color beige. Si encontramos tres coleccionables del tipo que sea en cualquier día de la semana, obtendremos el pañuelo con estampado en color verde. Y si cumplimos nuestros desafíos de coleccionista durante tres días seguidos, obtendremos el abrigo Black Grape en color gris y negro. Ahora, como ya es costumbre, actualmente en las notas mensuales, Rockstar Games regalará ciertas prendas de ropa para que podamos tener el atuendo creado por la comunidad, el cual consta de las siguientes prendas de ropa. De sombrero usaremos el clásico e infalible Bombín. En el apartado de abrigos usaremos la chamarra de apostador y para chica la levita clásica. En camisas usaremos la camisa de diario para avatar masculino y para chica usaremos la camisa iniesta. Para ambos avatares usaremos el chaleco opulento. En el apartado de pantalones usaremos los pantalones de trabajo suaves, en calzado, los zapatos de smoking para hombres y las botas de hacienda para chica. Finalmente de accesorios usaremos la corbata victoriana en color negro. Así que con todo esto ya tendremos el atuendo de la comunidad y así es como luce en ambos avatares. Cabe mencionar que respecto a prendas de ropa limitadas, de nueva cuenta tenemos otro mes sin prendas de tiempo limitado que hayan vuelto. Un mes más triste. Si esperabas alguna prenda como los pantalones charros o el frac de lujo entre otras cosas pues ni hablar debemos seguir esperando. Finalmente en el apartado de descuentos tenemos gratis los viajes rápidos todo este mes. 50% de descuento en las alforjas de coleccionista, el rifle bar mint, los cortes de cabello y todos los servicios del peluquero también tienen ese descuento del 50%. 40% de descuento en el detector de metales y en ponchos. Finalmente 30% de descuento en los binoculares mejorados, mapas de coleccionista y la pala pennington. Ahora bien la colección semanal de esta vez lleva por nombre colección de caza de huevos. Consta de entregar un huevo de pato, un huevo de y un huevo de ganso. Si vendemos dichos objetos generaremos 100 dólares y 2000 puntos de experiencia normal. Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy. ¿Les han gustado las bonificaciones de este mes? Recuerden que Red Dead Online no recibirá nuevos DLCs y por ende no llegarán nuevos pases. Lo único que nos espera son estos cambios de bonificaciones y poco menos. Esto lo repito porque muchas veces me hacen la pregunta de que cuando habrá un nuevo pase y cuando habrá un nuevo DLC. Así que pues nada aquí tienen una vez más la respuesta. En fin recuerden que pueden dejar sus opiniones y demás en la sección de comentarios así como también si encontraste de ayuda este material y te ha gustado entonces no olvides que puedes dejarme ese like y también compartir el video para que más personas estén enteradas de todo esto. Recuerden que pueden suscribirse al canal para no perderse nada de mi contenido a futuro. Además de que eso es gratis y ayuda un montón. También no olviden seguirme en el YouTube de los streams para nuevas y épicas emisiones. ¡Anímense a venir! Pues estoy más que seguro que se divertirán. Además de que en directo solemos jugar con suscriptores. Como siempre muchas gracias a los miembros del canal por su enorme apoyo dado al mismo y gracias a las valiosas personas que utilizan el código de creador en Ash 97, en la tienda de Fortnite, Rocket League y cualquier otro juego que les deje utilizar un código de creador. Sin más que decir o añadir nos veremos después. Un saludo y hasta luego.